¿Sabías que existe una alta probabilidad de que si piensas ir a estudiar a Irlanda tengas que compartir vivienda? Obviamente esto depende de muchos factores. Probablemente te toque compartir vivienda con 4 personas, con 5 personas, con 15, con 18, no sé, a lo mejor. Todo esto es de lo que les voy a platicar el día de hoy. Cómo fue mi experiencia de compartir vivienda, cosa que nunca había hecho antes en mi vida. Así que, ¡vámonos con el video! Compartir una vivienda. Sin lugar a duda, la mayoría, si no es que todos van a tener que hacer esto. Dices, ok Jorge, a mí no me preocupa, yo llevo bastante dinero, yo puedo rentar algo para mí. Bien, si llevas dinero, pues déjame decirte que va a ser un poco complicado, si no es que casi imposible. A toda regla hay una excepción, cabe aclarar que puedas llegar a rentar algo directamente. ¿Por qué? Porque la gente que arrenda te va a pedir una serie de requisitos que debes de cumplir con ellos. Los más fuertes y digamos que son los stoppers más representativos para poder empezar a rentar una casa, te digo, a toda regla hay una excepción, son los siguientes. Lo primero es que te van a pedir un trabajo, una afluencia económica. Por lo regular te piden que tengas cierto tiempo en el trabajo y digamos que tengas referencias personales. Así que diga tu gerente o tu vecino o tu previo o landlord que te remita una carta y te diga, no, pues esta persona es bastante pagadora, no tienes ningún problema con ella. Cartas de referencia te van a pedir tanto laborales como personales. Y aunado a esto, pues obviamente te van a pedir un trabajo. Por lo regular piden que pues el trabajo tenga ganas lo suficiente para cubrir la totalidad de la renta, así como la totalidad de los servicios, como puede ser luz, internet, teléfono, etc. Todas las amenidades que probablemente tengas que, en las que tengas que gastar. Se hace como digamos que un cálculo, el landlord sabe más o menos cuánto cuesta, el landlord es la persona que te va a arrendar el inmueble, sabes que más o menos cuesta tanto y pues ya. Y si a la hora de que ven que eres estudiante, saben que los estudiantes pues van por periodos cortos de tiempo y para ellos les genera un problema, les genera más trabajo y puede llegar a ser un problema porque la estancia de estas personas es mucho menor a que las personas que llegan o están laborando. Digamos que si tienen un contrato laboral por uno o dos años, pues para ellos les asegura que no va a tener que tener que estar buscando a alguien más durante este periodo. En la casa habíamos, éramos un total de 14 personas y el rango de edades no estaba tan mal. Esto es totalmente a suerte, esto digamos que si te gusta la casa pero a lo mejor las edades son muy pequeñas puede causarte un conflicto porque a lo mejor va a haber más fiesta, etc. Las muchas facturas que debes de considerar. Sin lugar a duda muchas veces te orilla la premura de que no tienes dónde vivir a elegir un lugar. Pero no te preocupes, elige el que más o menos te sientas a gusto o si encuentras uno que te sientas súper a gusto pues ni lo dudes, ¿no? Pero de lo contrario, elígelo y ya con tiempo puedes ir buscando dónde vivir donde realmente te sientas a gusto. En este caso la casa éramos bastantes, no te voy a decir que no, éramos bastantes. Pero habían ciertas cosas que pues digamos que eran favorables. Habían más utensilios de los normales que una casa puede tener. Éramos personas entre alrededor del 24, 25 años a los 37 o un poco más. Había alguna familia, había gente de Venezuela, de México, de Brasil, de Europa. Había de diferentes partes de Europa, de Francia, de Alemania creo, no recuerdo dónde era esta persona. Pero bueno, había un mix de nacionalidades bastante interesante. Elijo esta casa por temas de tiempo y demás. Era la más aceptable y digamos donde no me te ponían prácticamente ninguna restricción. Era págame el depósito, vamos, firmamos el contrato, te entrego las llaves junto con la firma del contrato y listo. Me entregó las llaves, le entregué el depósito y le pagué el primer mes de renta a la gente de pues prácticamente que me arrendaba. Pero en este caso el arrendador no era directamente el arrendador sino que era una agencia, era un intermediario. El intermediario veía todos los temas con el landlord y el landlord lo hacía todo a través de la agencia. Llegó el momento de ocupar la vacante pues el dejar el host family y llegar a tu nueva casa pues digamos que fue un sentimiento bastante extraño. De primera instancia fue una mezcla de sentimientos entre felicidad, angustia y un poco de miedo. Pero creo que eran más las sensaciones positivas porque pues en la host family yo no tenía que prepararme los alimentos. A mí me lavaban, me limpiaban mi cuarto, me daban de comer, de desayunar. Ya lo único que yo tenía que hacer era el lunch. El lunch lo hacía en la calle y no tenía ningún problema. Pero ahora ya tenía que empezar a ver por mis cosas. O sea, esos son los esos momentos en los que tienes que empezar a comprar tu despensa, a comprar la ropa de cama, irme a comprar el súper y demás. Y ahí fue donde empecé a convivir con la gente de la casa. Poco a poco éramos demasiados en la casa. Les repito, éramos aproximadamente 18 personas. Perdón, 15 personas éramos aproximadamente. Y pues todos, unos trabajaban, estaban de plano ahí por trabajo. Ya sea europeo, gente europea o gente de alguna otra nacionalidad. A lo mejor mexicanos o brasileños que ya tenían un trabajo formalizado. Que no iban como estudiantes. Eran pocos, mayormente eran europeos en ese momento. Y pues los tenías, tenían diferentes horarios. Prácticamente para que coincidieran todos era prácticamente imposible. Si llegabas a tener a lo mejor un poco de tráfico, de tránsito en la cocina a las, no sé, a las 8 o 9 de la noche. Pero pues eran los menos días que pasaba esto. Y así fue como empecé a conocer a cada uno de los integrantes de la casa. Eran 8 cuartos. Y pues la ventaja de esta casa también era de que había dos lavadoras, había dos secadoras. Había, pues cada quien tenía sus espacios. Digamos que relativamente eran grandes. Sus espacios de alacena y tus espacios de refrigerador. Eran tres refrigeradores. Los cuales los dividían en secciones en función al número de gente, etc. Hacían ahí cálculos. Y de repente era de, este cuate ya agarró un poco más de espacio. O desapareció esto. Esos son los problemas a los que te vas a enfrentar. ¿Cuándo estás compartiendo casa? Muchas veces hay gente que pues nunca ha salido o nunca ha tenido o no estaba consciente de que tenía que compartir ahora sus cosas. No sus cosas, sus espacios, los espacios con más personas. Y eran un poco despistados. Dejaban sus cosas en desorden. Los dejaban en la mesa, por ejemplo. Era común. Dejaban la catsup. Dejaban el pan. Dejaban lo que comían, etc. O simplemente empezaban a cocinar y dejaban todos los trastes sucios en lo que ellos comían. Terminaban de comer, terminaban de ver su serie y ahora sí decían vamos a lavar. Pero si tú necesitabas ocupar esos platos pues decías oye bro pues lo voy a ocupar ¿no? Y de repente esas son las cositas que regularmente nadie te dice que van a pasar y si van a pasar. De igual forma como que la rotación dentro de las casas genera que los problemas vayan cambiando. Como hay una alta rotación dentro de las casas ¿por qué hay rotación? Por lo antes mencionado que a lo mejor alguien no se siente cómodo de compartir con tanta gente. O simplemente tienen que compartir con cuatro personas dentro de la habitación. Más las que están en la casa pues no para ellos no es bastante cómodo y están en una constante búsqueda. Esto va a ser totalmente a criterio tuyo. No es una regla que tengas que vivir con tantas personas. A lo mejor corres con suerte y solamente son cuatro, son dos, etc. Y tienes el dinero y el trabajo para poder solventar esos gastos pues adelante. Esta alta rotación pues generaba y traía nuevas circunstancias o situaciones a la casa. Principalmente esto pasa con la gente joven. Gente que nunca ha salido de su país o de su casa y ahora pues tienen que hacer sus cosas por ellos mismos. Dejaban las cosas por ahí, se les quemaban las cosas y no limpiaban correctamente las ollas, etc. Son estas situaciones en las cuales debes de ser muy tolerante e incluso a lo mejor empezar a guiar a la gente o empezar a ayudarla para que tengan pues una mejor convivencia. Y tratar de evitar los roces entre los rumies. A la hora de lavar y de secar también había situaciones como que la persona que ponía la ropa a lavar se olvidaba de la ropa. Y después de dos horas regresaba y bajaba a sacar la ropa y ahora ocupar la secadora. Si no bajaban yo agarraba, lo ponía en su cesto, metía mi ropa y si no seguían bajando yo agarraba y la metía a la secadora. Así que prácticamente no me entendían porque pues ellos no eran conscientes. Yo lo que hacía siempre era, a ver, dura tanto tiempo el ciclo, dura una hora, ponía mi reloj o mi alarma en el celular. Una hora, una hora me avisas, pum, bajo. Ya sin problemas y nadie, yo con nadie tuve problemas respecto a esto. En general no tuve ningún problema, era como que si lavaba, si usaba algo, tan pronto lo terminaba de usar, lo lavaba. Aunque comiera frío o qué sé yo, a lo mejor me hacía un huevo. Antes de sentarme a comer yo trataba de lavar los trastes que utilicé porque si alguien a lo mejor va llegando, tiene prisa y quiere comer algo en el momento y pues no puede porque el traste está sucio, ¿no? Yo trataba de ser un poco más consciente. Les invito a que hagan un poco de conciencia y cómo les gustaría que ustedes recibieran las cosas o pudieran hacer las cosas cuando lo necesiten. Es importante que pues tengamos un poco de conciencia a la hora de estar compartiendo nuestras viviendas con otras personas. Afortunadamente en la casa en la que vivía, pues las edades me permitían evitarme problemas que veía en otras casas. Yo veía en la casa de mis amigos que a lo mejor eran, incluso eran bastantes personas en un solo departamento. Eran dos recámaras, dos cuartos y en cada cuarto habían tres literas y había únicamente solo dos baños. Ellos pagaban más o menos lo mismo que yo pagaba por persona en esta vivienda, pero ellos vivían más cerca del centro que yo. Ellos vivían prácticamente a tres minutos caminando del centro y yo vivía a 30 minutos. Pero pues en una recámara ellos vivían, eran seis personas y en toda la casa pues prácticamente eran dos. Eran espacios mucho más reducidos. Ahí veías pues que prácticamente toda la semana había fiesta y siempre había algo que hacer. La parte buena de a lo mejor vivir con gente más joven, pues es de que tienen mucha más energía y están pues más dispuestos a divertirse en cualquier momento. Y la desventaja a lo mejor de vivir en este tipo de casas, pues es que a lo mejor si te llega a doler la cabeza o simplemente no quieres hacer nada, la quietud pues no la vas a tener como en tu casa o solías tenerla. Cosa contraria en mi casa, que prácticamente había muy poca gente en el transcurso del día en la casa y ya empezaban a llegar alrededor de las 10 de la noche o descansaban en la mañana, etc. Los horarios eran bastante variados y por decirte algo, si yo quería ver una película pues por lo regular estaba libre la sala. Podía utilizar la televisión sin ningún problema. Afortunadamente en esta casa hacían la limpieza y te la incluían en la renta y los baños pues no era un tema ya que venían incluidos en el costo de la renta. Y cosa que no pasa a lo mejor en otras casas donde los responsables de la limpieza pues son los inquilinos y ahí es de que no, que a fulanito le tocaba la semana pasada y no lo hizo. No, que perenganito te tocas la limpieza esta semana y el otro ya acabó la semana, es jueves, sí, pero pues acaba hasta el viernes, todavía tengo para mañana para hacerlo. Y siempre generaban diferentes conflictos por la convivencia. Siempre tienes que tomar en cuenta que si de por sí la convivencia es difícil y si a eso le sumas diferentes nacionalidades y a eso todavía le sumas lenguaje y cultura pues puede llegarse a volver algo de locos. Todo este tipo de cosas son las que te orillan a buscar nuevas viviendas o te orillan a quedarte en los lugares que encuentras. De igual forma hay otras experiencias donde había gente que vivía a lo mejor a 40, 50 minutos del centro en camión pero pues ellos no compartían habitación con nadie, incluso tenían baño privado, o sea baño para ellos mismos sin necesidad de compartir y demás y pagaban, no sé, si yo pagaba 400 euros, ellos pagaban 500. Yo pues a lo mejor por practicidad y por temas de trabajo pues preferiría estar donde estaba ya que me quedaba exactamente, pues digamos que, no exactamente, me quedaba a la mitad entre el trabajo y la escuela por decir algo. Estaba bastante cómodo, podía andar, ir caminando, podía ir en bicicleta y podía utilizar el transporte público sin ningún problema y digamos que no me hacía una diferencia. Así que si la gente que mejor que vivía a las afueras pues tiene a lo mejor la ventaja de la privacidad y demás pero a lo mejor pierde la libertad o va a gastar mucho más a la hora de decidir salir a lo mejor de fiesta. Si sale de fiesta que a lo mejor son los menos días pero si sales a divertir te vas a tener que a lo mejor pensar en un transporte, un taxi perdón y vas a pensar a lo mejor en 50, 60 euros que vas a tener que pagar. Se los dejo, existen, existen una infinidad de combinaciones y ya dependerá totalmente de ti que cuál sea la mejor opción. Problemas siempre hay, recuerden que incluso dentro de la familia puede haber diferencias ahora imagínate con gente que no es ni de tu familia e incluso no habla tu idioma y tiene otra cultura. ¿Qué cosas fueron las que más me costaron trabajo? Pues para serles sinceros yo estaba muy mentalizado y trabajé mucho en mis temas emocionales y de tolerancia antes de llegar a Irlanda. Realmente y para serles sinceros no me costó tanto trabajo compartir vivienda pero porque yo ya estaba como consciente de que eso iba a pasar y pues como en todos lados trataba de que las cosas minimizarlas para que no estropear mi experiencia en Irlanda. Porque si a lo mejor si ves que y más cuando empiezan y llegan nuevas personas y de repente dices no pues ya agarraron un jugo mío, ya se robaron un refresco, ya se agarraron algo mío que a lo mejor tenías muchas ganas de tomar, de comer a tu llegada ya sea del trabajo o de la escuela y que no lo tengas puede ser bastante, bastante, bastante molesto. Creo que esas cositas son las que más me afectaban pero yo mismo me decía tranquilo no pasa nada es simplemente un objeto hay que notificarlo, decirle oigan alguien tomó esto por favor regréselo que a lo mejor en el momento pues estabas bastante molesto pero siempre tratar de ser educado. Esto te va a evitar muchos problemas y también que tú la sigas pasando mal dentro de esa situación porque si empiezas a generar un ambiente muy descordial dentro de tu casa pues va a ser difícil para todos. Incluso algunos a lo mejor ya se desinhiben y dicen a mí me vale todo lo que pase y yo voy a hacer lo que... Y eso es lo que lleva a lo mejor a generarse más problemas. Sin lugar a duda encontrar el lugar donde vivir puede llegar a ser bastante complicado pero de ti va a depender que también la tengas que pasar. Trata de tomar todo con serenación, con tranquilidad y verás que con el tiempo todo se va acomodando. Son muchas presiones a la hora de que llegas pero serénate, tranquilízate que todo se va a acomodar. Nada va a durar para siempre y nada va a ser tan malo ni tan bueno como para soportarlo toda tu estancia. Ahí tú tienes la opción de elegir, seguir buscando o tratar de llevarla y generar acuerdos dentro de tu vivienda con tus rumis. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia por favor házmela saber a través de los comentarios. No olvides suscribirte al canal, regalarme un super y poderoso like que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Todos los jueves hay nuevo video para que no te lo pierdas. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales y recuerda, estamos matados. Adiós.